¡Másimo! No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Súbela, bájala y vuelve abajo Pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que en el party no tiene fin activado, brinca la casa cadera Canta la suela, suelta esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, no, no, no Segui mandando la mano en el centro Vamos por el en Ritmo, cintura, rodilla, el piso Va, y paso el lindo Que igual es controlándome Vamos por el en Ritmo, cintura, rodilla, el piso Va, y paso el lindo Lito Víjame la romba Víjame la romba Para pasar la cabeza, eh eh, tú Todavía de mi lente Nos amores el sol Ronsado y el calor No te descargo Su, su, su Víjame la romba Víjame la romba ¿Víjame la romba Víjame 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 la romba ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!